Ana, con Televisión Azteca, ¿qué tal fue? Parece que hubo ahí como una resistencia un poco de parte del público mexicano por la terminología, no sé, los mexicanos a veces nos hacemos los muy incluyentes, pero somos muy especiales para aceptar los acentos y la terminología. ¿Cómo te fue? Porque creo que le echaron todas las ganas a ambas partes, ¿no? Sí, a mí, yo creo que a mí me fue muy bien, creo que la televisora también quedó contenta por esos dos años que estuve ahí. Sí, fue difícil, pero sabía dónde me iba a meter. Yo en ese momento había dejado a ESPN y tenía muchos compañeros mexicanos que trabajaban conmigo y muchos de ellos me decían, Luis, no vayas, no vayas porque el peligro y porque la inseguridad y porque la gente, por tu acento. Entonces yo decía entre mí, mira, me ha tocado picar piedra para llegar donde estuve. ¿Por qué dos años más no? Aparte, era algo que yo ya tenía en mi mente. Había trabajado 15 años en un canal tan prestigioso como ESPN, pero de cable. Y tú sabes que trabajar en cable y televisión abierta son dos mundos completamente diferentes. Entonces yo quería saborear ese mundo de la televisión abierta. Aparte, que se hayan fijado en mí, primero el sudamericano, que vivió toda su vida en los Estados Unidos, que va a venir a narrar el fútbol mexicano, que va a narrar la selección mexicana de fútbol, ¿no? Para México. O sea, eso a mí me llenaba de orgullo y me daba la fuerza necesaria para poder decir que sí. Y cuando la TAPI me llamó con Marín, nos reunimos y en poco tiempo arreglamos. Como te digo, fue difícil porque yo tuve que aprender a conocer al mexicano de la parte emocional, de la parte personal, pero a la hora de la verdad, hoy en día yo me siento orgulloso de haber comenzado ese camino porque me abrió también muchas puertas el mercado mexicano. Tengo grandes amigos, aprecio mucho a México, quiero mucho a México y yo creo que valió la pena, ¿no? O sea, valió la pena. Más allá de todo, valió la pena porque sigo muy pegado a México, incluso mucho más que Chile, ¿no? ¿Y los ejecutivos de ESPN qué te dijeron? Ya los mexicanos que te dijeron, no, Luis Omar, ¿cómo crees? No, así, bueno, había, por ejemplo, Eduardo Varela me decía, no, Luis Omar, por favor, no vayas. La inseguridad en México, le dije, pero yo no voy a vivir en México, voy a ir y voy a regresar, voy a ir y regresar, ¿no? O sea, yo vivía, ya no habíamos venido para Miami porque estábamos viviendo en Connecticut. Son dos horas y quince minutos de vuelo de Miami a Ciudad de México. Me venían los viernes por la mañana y me regresaba el lunes por la mañana. Así que yo le decía a todos ellos, no voy a vivir en México. Y aparte, hay inseguridad en todos los rincones del mundo. La cosa, yo voy a estar en un estadio de fútbol o voy a estar en el hotel. No, no es que voy a estar metido donde hay problemas. No voy a ir a buscar problemas. Pero fueron dos años fantásticos en TV Azteca porque incluso a mí me llevaron para relatar fútbol. Incluso Mario San Romano un día regresando de México, me llama por teléfono Mario San Romano y me dice, Luis Omar, estoy enojado con usted. Le digo, ¿por qué? Porque nunca me dijo que narraba fútbol americano. Le digo, ¿cómo? ¿Usted narra fútbol americano? Le digo, sí, en IAPN narraé fútbol americano. Me dice, bueno, mañana tiene pasaje para que se vaya a Phoenix. Y el fin de semana relate, fue el partido de los gigantes contra New England. El Super Bowl. Si te imaginas, digo, ay, braón, ¿qué lío me metí ahora? No me acordaba que lo habías narrado. Sí, sí. Con Garay. Estaba Garay, estábamos todos ahí, sí. Oye, Luis Omar, ¿y lo del pandita dónde sale? Sabe, estábamos en un almuerzo en Nueva York. Real Madrid había venido a jugar un partido amistoso en el 2002, sí, 2002, con la Roma. Y estaba yo almorzando con Santiago Solari, con Cambiazo. Y también estaba Víctor Manuel Velasquez, un colombiano que trabajaba con nosotros. De la voz muy gruesa. Y yo, de escondida, le decía Skeletor, ¿no? Por esa voz gruesa, ¿no? No sé si a uno la ve. Sí, sí, sí. Así. Entonces le digo a Cambiazo, le digo, Cambiazo. Mirá, ahí viene Víctor. Decíle Skeletor, ¿no? Se presenta a Víctor Manuel Velasquez, por favor, y me dice, ah, vos sos el Skeletor, ¿no? Y me mira a mí y me dice, ¿y usted que tiene la cara de panda? Desde ahí se quedó panda y alivitado. Pero fue en un almuerzo ahí con un jugador. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambia y fuera, camaradas.